Hace unas semanas tuvimos el anuncio del regreso de Silent Hill. Yo la verdad es que soy muy fan del 2, pero de la franquicia solo soy un entusiasta. He tenido la oportunidad de jugar los primeros 3 y Homecoming. Caso contra mi hermano, que es un fan a muerte de la saga. Y como se imaginarán, pegó el grito en el cielo, saltó en el sillón y se convulsionó unas cuantas veces apenas vio la cara del guapo James. Yo también estaba muy feliz, tuve una sonrisa idiota pegada de punta a punta durante todo el anuncio. Pero, a medida que fue pasando el stream, mientras Konami trataba de venderme sus pinches patinetas y figuritas que valían un riñón, mi mente se puso en blanco. Y como el amargado puñetas que soy, empecé a pensar. A pensar que había algo mal en este tráiler. Como podía ser que el rimé de Silent Hill 2, una obra maestra de la industria y uno de mis juegos favoritos, no me emocionara tanto. Algo como que no me convencía. Y después de pensarlo mucho tiempo, mientras me ponía a trabajar como Dios manda, llegué a la conclusión de que hay tres factores que me tienen preocupado por el remake de Silent Hill 2. Número 1. Los personajes son demasiado expresivos. Creo que una de las escenas más icónicas del mundo de los videojuegos es el inicio de Silent Hill 2. Una escena que viéndola desde afuera, sin saber mucho de lo que va a pasar, es bastante misteriosa. James tocándose la cara en un baño de una ciudad abandonada por la mano de Dios, es una antesala que nos invita a pensar sobre quién es esta persona la que vamos a controlar durante las siguientes 10 horas de juego. Y es una escena que después de los sucesos del juego, tiene incluso más peso y se le puede sacar bastantes lecturas. James está viéndose al espejo con una mirada fría y neutra, tratando de reconocerse después de lo que le hizo a su esposa. Es la mirada de un hombre que está engañándose a sí mismo, que sabe perfectamente lo que hizo, pero que aún así busca la esperanza en la mentira. Mi, 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 pero rando, es que está sobrealizando una escena. Ok, ok, vamos más allá. A lo largo del juego, James como personaje se siente ausente. Está experimentando la peor pesadilla de cualquier persona. Algunos podrían pensar que es el infierno en la tierra incluso. Aún así, rara vez vas a ver que James tenga una reacción normal frente a todo lo que está pasando. Y ni siquiera es el único. Ángela vaga a través del pueblo tratando de encontrar un consuelo que ya no existe. Y Eddie está tragando pizza en unos bolos como si nada estuviera pasando. Estas son las caras de gente realmente muy jodida que está en negación absoluta de su situación. ¿Todo correcto? ¿Estamos en el mismo canal? Bueno, entonces podrían explicarme por qué en el tráiler James reacciona a todo como si fuera una película de terror barata. Es que, en serio, veo esta cara y lo único que puedo pensar es que al actor de mock-up le dijeron, oye, mira, esta es una escena muy triste, así que pon tu cara triste. Mira, mira, en esta escena están asesinando brutalmente a la representación de la esposa de James frente a sus ojos. Así que tienes que estar devastado, tienes que gritar y decir, ¡No! Así como en Star Wars, ¿viste? Así, así. Muchos podrían decir que estoy exagerando, que la intención original del Team Silent era que los personajes se vieran así, pero por limitaciones técnicas de la época no lo pudieron conseguir. Lo cual es un argumento que simplemente no me convence. Los Silent Hill originales, sí, no podían tener un rango de emociones tan amplio, ¿Pero han visto el making of the Silent Hill 2? Hay un segmento entero en el que Sato Takayoshi explica a fondo el proceso para hacer las caras. Hay mucha tensión en que cada detalle refleje las emociones complejas por las que están pasando los personajes, tanto así que se tuvo que esculpir cada expresión por separado. Era un trabajo al que se le tenía que poner mucho cuidado, y no podían confiárselo a la captura de movimiento. Lo que me lleva a que no entiendo cómo es que alguien puede decir que las expresiones de los juegos originales están limitadas cuando fueron capaces de crear escenas tan hermosas como esta en la pinche PlayStation 1. ¿Quieren saber la cereza del pastel y por qué hago tanto énfasis en todo esto? Bueno, Sato Takayoshi es el único del trio original que no regresa para este juego. Vamos, no ha trabajado en Konami desde Silent Hill 2. ¿No les parece extraño que uno de los apartados de los que más se ha burlado la gente sea precisamente aquel en el que no está involucrado su creador original? Mínimo para pensar, señores. Número 2, Bloober Team. Cuando acabó el stream de anuncio, me lancé inmediatamente a revisar dos cosas. La primera es que, en efecto, el creador de Higurashi es el escritor del nuevo Silent Hill, WTF. Pero más que nada, me acordé que el estudio encargado del remake iba a ser Bloober Team, y resulta que tenía arrumbados en mi cuenta de Epic algunos de sus juegos cuando los dieron gratis. Me picó la curiosidad por saber qué tal trabajaba el terror este estudio, así que decidí probarlos. Hasta aproveché para pirat... Comprar The Medium legalmente en Steam. Verde. Y lo que puedo decir de mi experiencia jugando los proyectos de Bloober Team es que estaban... Ok. Les puedo poner la estrellita de participación porque técnicamente no eran malos juegos. Mecánicamente funcionaban, buena dirección de arte, shalala, shalala, tu típica reseña de IGN. Pero aún así, no sabría destacar nada de ellos. La mayoría los sentí como juegos Walking Simulator con sus dos scripteados. No me preocupa en sí que vayan a hacer el remake mecánicamente malo. De hecho, todo lo contrario. Hasta creo que se va a controlar excesivamente bien. Ya vamos a eso. Mi temor es que, narrativamente hablando, no den el ancho. The Medium en particular, me pareció bastante malo tratando temas de depresión, aunque ese era uno de los focos del juego. Comprendo que muchos puedan pensar que no hay rango de error en esto. La historia ya está escrita, las escenas ya están hechas, y su único trabajo es actualizarlas. Vaya, encima tienen la supervisión de Akira Yamaoka y de Masahiro Ito. ¿Qué podría salir mal? Pero ahí está el problema. Hablamos de un juego con muchas sutilezas y mensajes que se pueden malinterpretar o modificar. De corazón, espero que los escritores sepan lo que están haciendo al traducir el juego a un ambiente moderno. Porque la última vez que pusieron a un artista a supervisar el revival de un juego viejo, salió... Esta pincha aberración. Honestamente, me gustaría probar más a fondo cada juego para hacerles una reseña sobre lo que pienso de cada uno. Pero eso tomará un poco más de tiempo. Solo tengan en cuenta que lo que llegué a probar de The Observer y The Medium me impresionó bastante poco. Y el proyecto de la bruja de Blair en particular me está pareciendo una porquería. Número 3. El combate. Creo que aquí es donde trataré de ser un poco más flexible. Por una parte, porque el combate de los Silent Hill ha sido sujeto de polémica desde la prehistoria del internet. Hay gente que le encanta lo tosco y antinatural que es, porque contribuye a la inmersión de sentirte indefenso frente a monstruos de pesadilla. Mientras que otros piensan que el combate malo es pura flojera de los desarrolladores. O de nuevo, limitaciones técnicas. Y ambos casos tienen parte de verdad, pero el por qué trato de tomar este tema con pinzas es porque realmente no mostraron nada de gameplay del remake. Lo único con lo que podemos especular, ojo, especular, es un fragmento del mismo stream donde se alcanza a ver parte del combate en una pantalla. Y si resulta que el combate es como se muestra aquí, no creo que esta sea la mejor opción. No tengo demasiado problema con el estilo de cámara desde el hombro. Siempre que sepan balancearlo y comprendan que muchas de las escenas del juego funcionan porque hay una cámara fija en algún lugar de la pantalla. Esto ayuda a crear incomodidad en el jugador y de paso da escenas bastante icónicas. Mi problema aquí es que, en primera, como dije antes, Bloober Team tiene cero experiencia haciendo combate en sus juegos. Y en segunda, es que lo siento... demasiado dinámico. Entiendo que en el juego original se podía esquivar, pero no era una mecánica muy necesaria porque los enemigos eran bastante pasivos. Monstruos que se valían de tener tan rinconado y que no se morían sino después de una infinidad de golpes. Todo mientras se retorcian en el proceso. Pero en el gameplay filtrado se sienten más agresivos, del tipo que hay que pensar en cómo combatirlos. Sé que los Silent Hill no desarrollados por Team Silent se enfocaban un poquito más en combate, pero no creo que ese sea el enfoque correcto. Tengo entendido que funcionaban Dawn por a la perfección y hasta ahí, no creo que ese enfoque sirva para el tono más tranquilo y austero del 2. De nuevo, no me quiero quejar tanto de esto porque hay espacio para la experimentación. Así que dejémoslo en que me gustaría ver una mezcla de combate que se sienta bien de controlar, pero que no pierda esa sensación visceral de rematar a un enemigo hasta que deje de moverse. Y ustedes se preguntarán... Rando, ¿qué acaso no este video es un pinche berrinche gigante? Pues, 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 pues sí. Sí, honestamente espero que me cierren el hocico con todos los miedos que tengo, pero es que en serio me incomodó ese tráiler. Silent Hill 2 es de los juegos más difíciles que se me ocurren de sacar el remake. No se trata solo de actualizar los gráficos como en un remake pinchurriento de Unreal Engine. Se trata de comprender los mensajes, las intenciones, el ambiente. Y eso requiere de un ojo un poco más crítico. A ver, me da algo de esperanza saber que Masahiro Ito ha estado escuchando las críticas constructivas. Y parece que tiene un genuino interés en la opinión de los fans. Y a pesar de todo, ¿qué les digo? Sigo hypeado. Quiero ver el nuevo Silent Hill Monachinas. Quiero ver más de este remake porque me fascina Silent Hill 2. Aún hay bastante tiempo. No se sabe si faltan meses o años para que salga. Así que por el momento yo sigo a bordo y espero lo mejor. Estoy emocionado por todos los remakes de juegos de terror que están sacando. Al fin estamos regresando al terror tradicional y estamos saliendo de la época de los juegos de terror hechos para vender juguetes. Y no podría estar más agradecido. Pero bueno, eso fue todo por mi parte. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, darle a like o suscribirse. Cualquier cosa me ayuda demasiado. Pueden apoyarme en Ko-fi para que pueda seguir subiendo contenido. Cualquier patrocinio será nombrado en los videos. Todo opcional. Ya saben que solo viendo el contenido me apoyan muchísimo. Yo soy Rando y nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!